¿Qué pasaría si te digo que el cuadro amoroso se está a punto de invertir? Realmente, mediante los avances del nuevo trailer que salió el día de ayer después del capítulo Evolución, salió un pequeño avance del capítulo Multiplicación Bueno, lo cual significaría que nos mostró escenas un poco importantes y mostrándonos realmente que el cuadro amoroso se podría invertir Bueno, creo que es una posibilidad Por así decirlo, pero no está como confirmado del todo No está confirmado, así que solo podemos verlo como una simple posibilidad, por así decirlo No confirmado Bueno, analicemos este trailer y veamos qué realmente tiene Podemos ver que Adrian va a besar la mano de Marinette realmente en el trailer Y por eso se hizo esa teoría Realmente se invertirá, realmente Adrian está empezando a sentir cosas por ella Realmente Ladybug por el capítulo Evolución nada que comenzó a amar Bueno, vayamos a analizar el trailer 3.0 y de eso es que empieza como Marinette hablando con Alia realmente Diciéndole que no puede una vez que perdió todos los héroes, una vez que perdió todos los Miraculous Ahora que Monarch está con todos los Miraculous a pesar de que ya le quitaron el Miraculous de Evolución Dice que no puede tener amor hacia Adrian, ¿por qué? Porque sería una distracción en su vida Así que realmente la deja en paz Realmente aquí se revela un poco de la escena de lo que nos mostraron los avances O el tipo de, ¿cómo se dice? De mensaje de Whatsapp que hubo por MundoBlog realmente Donde Adrian le dice, desculpe, desaparecida Marinette Parece que le dice un par de palabras diciéndole que realmente la vida sin ti sería muy diferente Marinette Realmente vemos esa escena donde le da un beso como en la mano Y realmente el fandom casi se ponía un poco loco por ello Vemos que llega el Karigosen realmente Llega y parece que está a punto de destruir todo París A todos los portadores Y al final vemos que tiene el poder de la multiplicación Que vemos que Monarch le ha dado ese poder Realmente fue algo bastante bueno que le diera ese poder Porque ya esperábamos ver como realmente eran tan poderosos los Akumas con Miraculous Realmente fue, creo que como te digo, creo que es una tontería Que Gabriel les esté dando todos los poderes de una a los usuarios de Akuma ¿Por qué? Porque creo que está desperdiciando los Miraculous de Okis Aunque bueno, tampoco es que decir que los puede usar todos de golpe Los muestra esas escenas En unas peleas muy buenas Pero lo importante fue en el inicio Porque bueno, las palabras de Marinette me están diciendo Que no puede confiar en nadie Y que realmente el único que puede confiar es en alguien Ni siquiera no sabe si puede confiar en alguien Lo está confiando en ella, no como tal Veo su rostro Veo su rostro en ella y no veo como una confianza como tal en ella Bueno, tal vez si la haiga Pero lo que me refiero es que Después de lo que sucedió en el capítulo de Skrima Que le regresó su Miraculous Creo que También me está dando a entender que no puede ni Solamente está confiando en ella Porque ya sabe su identidad y porque ya se la reveló Pero no porque realmente Sepa que tiene que confiar en ella Como tal, solamente puede confiar como en Katnuma diciendo Ve que realmente Edrin la llama Y al final D dice Y tú dices que lo vas a dejar Bueno, el Miraculous le dice que realmente es especial en su vida Y realmente le empieza a ir atrás a ella Y parece que le va a dar un beso en la mano Como tal, esto parece que el Poder Amoroso Se está invirtiendo La respuesta es que Puede ser Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que sí Puede ser que no Por una simple razón Y es que el Poder Amoroso No está confirmado Que así se va a invertir El Poder Amoroso Está dando una evolución Como tal A mí me está dando Lo que me está dando a entender este trailer Es que el Poder Amoroso Está pasando por una nueva evolución Realmente lo que vimos en el capítulo de evolución Me está diciendo Que hey Hay que abrir el sentimiento hacia Katnuma Realmente tenerle confianza Decir que realmente Es la única persona que puedo confiar ahora Que he perdido todo Que realmente siempre he estado a mi lado Y que nunca le di una oportunidad Y creo que eso es lo que se está abriendo O sea, abriendo ese capítulo como tal la evolución Es decir Katnuma merece una oportunidad en mi vida Y lo mismo va para Ede Como pasó en el capítulo Dripback Al final de temporada de la cuarta Realmente Antes de que pasara el capítulo de evolución Vimos esas Bueno, no en el capítulo Dripback Riesgo, perdón Vimos como realmente Le sujetó una mano marina Y vemos que esto va a volverse a repetir Y es el hecho de que también merece una persona A quien confiar No solo Ladybug Porque ya ni siquiera puede confiar en Ladybug Por todo lo que ha hecho No porque no pueda confiar en ella Lo que me refiero es que no tiene Sabe que tiene que confiar en ella Porque ella es la guardiana Pero también no es como decir que Como lo mismo que pasa con Marinette Con Aria Pues ya le sabe su identidad Pues ya tiene que confiar en ella Ni modo, ya saben No puede ocultarle más secretos Pero lo mismo va para Carl No le puede ocultar muchas cosas A Ladybug Porque Ladybug es la guardiana Pero tampoco es como decir Que sea la persona A que más confianza le tenga Como tal Al 100% Creo que le tiene más confianza a Marinette Creo que por eso El poder amoroso va a empezar a invertirse Siempre te he dicho eso Que sí creo lo del poder amoroso invertido ¿Por qué? Porque primero tiene que haber Una evolución en los personajes Primero tiene que haber Un desarrollo más completo en ellos Por eso creo que Por los títulos de revelación No tiene nada que ver Con el que se va a revelar La revelación de identidades Creo que más bien Va al hecho de que los De que el cuadro amoroso Se tiene que invertir En el sentido de que Alguien va a revelar su amor Hacia el otro Pero bueno Tal vez también el capítulo de transmisión Trate de eso Este trailer me gustó realmente Ver a Icarigocen Con todos los poderes Realmente Esto me demuestra Que va a tener un rol importante Porque hay que recordar Que no hemos analizado Tampoco el nuevo opening Pero Aunque no lo digamos analizado Sabemos que en el opening Aparece el símbolo De la familia Surugi Y realmente eso es importante Porque significa Que algo va a pasar En ese capítulo Realmente va a pasar Con algo con la familia Surugi Eso me está diciendo el opening Pero no sé Puede ser que sea falso Para el día de mañana O pasado Vamos a analizar eso Pero creo que todo esto Lleva un hecho importante ¿Por qué? Porque esta La mamá de Kagami Porque es donde va a dar El poder de la multiplicación Eso quiere decir Que Kagami usará el Miraculous El ratón No lo sabemos Puede ser Porque cada capítulo Va a regresar Lo que se me hace extraño Es por qué Es el Miraculous El ratón O sea que Milen usará Ella usará Lo que utilizará El Miraculous Para salvar a Ikari Gozen Para salvar A Tomoe Gozen Bueno No Tomoe Gozen A Tomoe Surugi Realmente Eso es lo que usará Para salvar a la Kuma Realmente Por fin Milen recibirá Su Miraculous De su manera Permanente También tratará Sobre eso O Kagami Usar el Miraculous El ratón Y se sentirá Su Miraculous Permanentemente Se dice que los portadores También No tienen su Miraculous De manera exacta Pero quién sabe Por qué le entregó El Miraculous Del Zor No se sabe Si lo volver a usar Etcétera Tal vez Cada portador Vaya cambiando De Miraculous En esta ocasión ¿Por qué? Porque ya todos Conocen la identidad Del uno del otro No se sabe Puede ser que al final No cambien de portador Puede ser que al final Se lo da Milen Puede ser que al final Se lo da Kagami Pueden pasar muchas cosas Pero me estás diciendo Que el cuadro humoroso Se está invirtiendo Me estás diciendo Que Edrin Se está dando cuenta De lo especial que es Marinette Me estás diciendo Que Marinette También se está dando cuenta De lo especial que es Canoa Y creo que estas son pistas De que ocurrieron Desde la cuarta temporada Desde el capítulo Grasitor 2 Haxan Cómo el amor Y la abolición En sus sentimientos Iba cambiando Y sobre todo En el capítulo Señor Pichón 72 Que les decían Que Edrin Ya empezó a sentir cosas Por Marinette Y sobre todo Creo que Como están en el capítulo Efímero Marinette dijo Que no sentía nada Por Canoa Y es cierto Pero creo que ese sentimiento Empezó a nacer No en el final Como te dije en los videos O como te dije en el video Del final de temporada Cuando salió el final de temporada En análisis Te dije muy claramente Que Marinette En ese momento Fue cuando tenía que Empezar a sentir ese sentimiento Hacia No en el final de temporada Que ese sería su momento ¿Por qué? Porque Hice un video Hablando sobre eso De que La cuarta temporada Fue un desarrollo Más para Marinette Pero también para Edrin En el sentido De que se enamoró Para Marinette Pero en este sentido Creo que el final de temporada Fue para decir Que Marinette Se tenía que enamorar O empezar a sentir algo Por Canoa Y el hecho de que Ambos estén en duda Diciendo Amo a Lady Boku Amo a Marinette Será algo muy importante En esta quinta temporada Como decir No sé si realmente Me gusta Marinette No sé si realmente Me gusta la Lady Boku Será algo Sumamente muy diferente Y creo que me gustará mucho Esta quinta temporada Los productores Dijeron que sería mejor Realmente te gustó El trailer Realmente te gustó El principio De la quinta temporada Por lo visto ayer ¿Te gustó todo esto? Bueno Déjamelo saber En los comentarios Por favor No olvides suscribirte al canal Para saber Que me estás apoyando No olvides dejarme tu like Por favor No olvides irme a seguir En mis redes sociales Ahí te estaré Enciendos Todo lo que pienso Acerca de la serie Y también No olvides compartir Este video Para que más se enteren De lo que pienso Con eso Y salen a ver